Una de cada cuatro personas en España, 12 millones, está en riesgo de pobreza. Refleja el porcentaje de población que tiene unos ingresos inferiores al 60% de la mediana del país. Por ejemplo, un hogar con un adulto que ingrese menos de 739 euros al mes, o 370 si hablamos de pobreza severa. España es el sexto país de la Unión Europea con la tasa más alta, un 21,5%, solo por detrás de Rumanía, Bulgaria y los países bálticos. En el lado contrario se encuentra la República Checa. Aquí las políticas de austeridad fueron extremadamente duras y esto ha hecho que los niveles de pobreza aumentasen. Diferencias que también existen entre comunidades autónomas. En el extremo rojo, Extremadura, donde según un estudio, la mitad de la población no puede permitirse una semana de vacaciones. En el otro, el País Vasco. Podríamos hablar de un eje norte-sur, donde hay un norte con menos pobreza y un sur más pobre. Y otro aspecto, ¿conocemos a qué perfiles afecta? Se crean unos buros que lo que hacen es invisibilizar la pobreza real que hay en España. Más del 80% son españolas. Uno de cada tres tiene estudios medios o superiores, aunque... Tener estudios superiores reduce considerablemente esta tasa de pobreza hasta el 9%. Pobreza tampoco es sinónimo de desempleo. Un tercio de quienes la sufre son trabajadores. Las causas hay que buscarlas en lo precario del mercado laboral. Altas tasas de temporalidad y, por supuesto, en salarios bajos. Y también preocupa la tasa de pobreza infantil, la segunda mayor de la Unión Europea y que en el caso de los hogares monoparentales todavía es más dramática.